Quítame el recuerdo ¿Dónde me llevó? Lápame y de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esta idea De ser de pie Quítame el deseo De estar con él Déjame en la mente Que no se vuelve A ver qué es Quítame el deseo En el corazón Quítate en mi cuerpo Tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corra con tus labios Lo que besó Y hasta donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Víjame la venta Que me secó Víjame de golpe esta obsesión Siempre que despacio para todo amor Siempre que llega estoy superior Quizá me te dejas de serle fiel Quizá me deseo de estar con él Déjame en la mente a no te vuelve a verte y que me se unen el corazón y que de mi cuerpo tu sensación anda, quítalo tú anda, quítalo tú corre con tus labios lo que besó llega donde nadie jamás llegó anda, quítalo tú anda, quítalo tú quítalo tú anda, quítalo tú anda, quítalo tú corre con tus labios lo que besó llega donde nadie jamás llegó anda, quítalo tú anda, quítalo tú 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 tú